Un minuto, me pillan justo jugando a Clash Royale Me pillan justo jugando a Clash Royale Lo resolvemos entre todos, eh Es que me pilla, buf Me habéis pillado justo, poquito a poco Poquito a poco, poquito a poco, calma y elixir Calma y elixir, calma y elixir Montapuercos, por la derecha, por la otra, por donde no se lo espera Mira, 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 y tronquito Tronquito del compa también, 26 segundos, gente 26 segundos, denme fuerza Denme fuerza, denme fuerza Denme fuerza, saca gol en el perro Pero no sabe que tengo esto Mira que torre infernal, papá Mira que torre infernal, vas a comer rabo Vas a comer rabo por guarro, por sucio Y por hacer cosas de feo Por hacer cosas de feo, metiendo Metiendo un golem cuando quedan 20 segundos A papá mono no le vengas Con bananas verdes A papá mono no le vengas con bananas verdes Victoria Royale, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí, espera, mierda, no me ha dado tiempo a poner lloros, gente No me ha dado tiempo a poner lloros al otro Nos han llegado 3 ofertas Nos ha llegado una oferta del Atlanta Nos ha llegado una oferta de Los Ángeles Y nos ha llegado también una oferta de Argentina No es el equipo al que a mí me gustaría ir Que sería Boca, sería un grande Pero algo es algo, chicos Volveríamos otra vez a Argentina Que es de donde salimos Para intentar ganar la Conmebol Libertadores Allá Que es la única copa que no tenemos Así que, chicos Llegó el momento De regresar a casa Regresamos a Argentina De donde salió este jugador De donde salió este Kraken Vamos a fichar por el Aldo Sibi Intentaremos ganar la Libertadores con él Y mientras estemos en este equipo Si viene Boca Que ahora estamos más cerca de Boca Porque ahora volvemos a Argentina Me gustaría ganar la Libertadores con Boca De momento Paso de gigante Volviendo a la Liga Argentina Paso de gigante Fichando por el Aldo Sibi Vamos allá Ahí estamos Volvemos a Argentina El 13 ¿Pero qué es esto? ¿Qué me han dado la 13? ¿Qué me han dado la 13? ¿Qué broma es esta? ¿Qué me han dado la 13? Están de coña No tiene ni sala de reuniones este club No sé Os juro que no conozco nada del Aldo Sibi, chicos Lo que tengo que hacer es ponerme ahora todos los puntos otra vez A ver si ganamos Libertadores, tío Hemos fichado por el Aldo Sibi Está, uy, madre mía, madre mía El... Ay, 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 chicos, chicos ¿Pero dónde me he metido? Bueno, está por encima de Huracán, de Racing, de New Wells De estudiantes, de talleres Talleres va último, eh El Aldo Sibi está el número 12 Tenemos 18 puntos Y estamos a 34 Y el Banfield ¿Qué pasa con el Banfield? Por favor Y 25, Boca 18 puntos tiene River Los mismos que el Aldo Sibi He fichado por un equipo que tiene los mismos puntos que River 13 goles en 12 partidos No sé cuánto quedan Lleva el máximo goleador 13 goles Déjenme ver si puedo coger al máximo goleador de la Liga Argentina Habiendo llegado a mitad de Liga Contra Platense 0-0 Volvemos a Argentina, gente Debutando en Argentina de nuevo Ay, me tengo que poner Me tengo que poner Me voy a poner Lo siguiente que me voy a poner va a ser Los comentarios en latino ¿Dónde vas? Voy a ser el mejor de la Liga Mira, mira, mira ¿Qué sentido va a tener esto, tú, eh? Mira, 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 mira El rayo McQueen Mira, el rayo McQueen Gol, 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 gol Ni un minuto Ni un minuto, tú No va a tener ningún puto tipo sentido Vamos a coger al máximo goleador, eh Hace cuántos años que no marcaba gol en la Liga Argentina Que ha vuelto el bicho Muchos años después Toma, pa Ah, mi tiro del águila lo tienen estudiado Más de 10 años Más de 10 años sin marcar el gol en la liga argentina Y hemos vuelto, hemos tardado un minuto Literalmente, dámela Dámela No las tiro yo El técnico del Aldo Sibi El DT sabe cosas, porque me ha visto en Europa Y ha dicho, este man para faltas no Si es que venimos Venimos de invadir Europa Chicos, con 53 goles Venimos de invadir Europa ¿Ustedes ven factible Libertadores con el Aldo Sibi? ¿Lo ven factible? ¡No! Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Somos el mejor jugador de esta liga Somos el mejor jugador de esta liga La gano, la gano, la gano, la gano No la gano Creo que este año va a ser el último año Que voy a jugar de delantero Y ya como ya empiezo a tener un poquito Un poquito el culo gordo Ya me cuesta correr un poquito Ya no soy tan cachao como antes Eso no fuera juego ¡Oh, árbitra! ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es Mbappé? Que nos han empatado, tú Que estamos pecho friando en Argentina Sí, hombre, vamos a pecho friar Sí, hombre, vamos a pecho friar Tranquilos 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 Que no sabéis, coño Que yo tengo Champions Y de todo Claro Si yo tengo Champions ¿Veis? Yo os hago jugar No os preocupéis Es como Dani Alves Cuando jugó de medio centro En el equipo ese brasileño Pite ya, árbitro Pite ya, por favor Que me he estrenado con Hacktrick Hacktrick de Samu Galiz En el alto CV Balón de partido Hombre Si nos convocan para el Mundial Igual hay que jugarlo Siguiente partido contra Colón 21 puntos Ya vamos a ser titulares, chicos Ya somos titulares A ver, Galeano Galeano que está poniendo por el chat Alguien poniendo por el chat Samu, por favor Pierde contra Colón Porque es mi equipo del alma Tranquilo, man Confía en mí Ahí la narración Se me ha olvidado ¡Boo! Motifo, chavales Si parece Brasil esto He fichado por la selección brasileña La madre que me parió Puto Zubán, eh Metele una galeada Por puto No, no, no No, no, no ¿Ves? ¿Ves? Me estoy dejando ganar Me estoy dejando ganar Me voy a dejar ganar Esta derrota Esta derrota Esta derrota va por Galeano, eh Por Galeano voy a perder este partido Por todo lo que me ha apoyado Galeano Es un man que está aquí en todos los directos Me ha pedido que me deje ganar por Colón Que es el equipo de su alma No se preocupen, gente No se preocupen Ves, de chill No pasa nada Me entran No me quejo Es el equipo del alma de un suscriptor No me quejo ¿Doy pases malos? Doy pases malos No pasa nada No pasa nada Tirando desde fuera De chill Que le dé tiempo al portero a llegar Que el portero coja confianza Que no haya ningún problema Que no haya ningún problema En tu puta cara, Galeano ¡Toma gol, perro! ¿Dónde está Colón? ¿Dónde está Colón? Solo Samu Galicia, coño Solo Samu Galicia aquí ¡Suuu! Ni en la final de la Champions Se celebra tanto un gol ¡Vamos! ¡A mamar la Colón! ¡Suuu! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¿Quién va perdiendo Colón? ¿Quién va perdiendo Colón? ¿Quién ha marcado Samu Galicia con la 10? Con respeto Esto lo he hecho con respeto Celebro así todos los goles, Galeano Celebro así todos los goles Ánimo a toda la gente de Colón ¡Qué faena, de verdad! Venga, va A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, 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 no Que es el equipo de Galeano Es el equipo de Galeano No puedo hacerlo, no puedo hacerlo ¿Cómo que no puedo hacerlo, Galeano? ¿Cómo que no puedo hacerlo, Galeano? Si soy el mejor jugador del mundo Si soy el mejor jugador del mundo, Galeano ¿Cómo que coño no puedo hacerlo? ¡Jodete, Galeano! Samu Galicia 2 Equipo de tu alba 0 Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco ¡Suuu! Galeano, amigo Tu suscripción Te regalo una suscripción, amigo No gana Colón Pero ha ganado tú Estás haciendo algo que el Aldo Sibi nunca hizo Ganarle a Colón Y eso me alegra Puto Galeano, eh Es como Digref Al final siempre gana Digref Al final siempre gana Colón Aunque vaya perdiendo Gana Colón Vamos a cambiar un poquito de banda Esa es Venga, va A ver si viene el centro desde allí ¿Qué hacen? Esa es la banda de los Ronaldinhos Una chilena, un tacón De repente, no sé El jugador está viejo Dos temporadas me quedan, eh Me queda esta temporada y la siguiente Y tengo que ganar una Libertadores Y ya me retiro Se va a acabar la leyenda de Galicia En Argentina Que es donde empezó Me quedan dos temporadas Y luego nos retiramos y nos hacemos DT Y empieza la creación de un club nuevo desde cero Con todo el dinero que he ganado en mi carrera Que vamos a hacer un club top ¡Galeano! ¡Galeano! 3-0 a tu equipo 3-0 a tu equipo 3-0 a tu equipo 3-0 a tu equipo Hack-trick a tu equipo Y lo estoy celebrando como un cerdo, eh Te digo la verdad Ni me arrepiento de ningún gol De hecho, mira ¿En qué casa jugamos? Jugamos a la de Colón Mira, voy a ir a verte Voy a ir a verte Que sé que estás en aquella grada, amigo Sé que te sientas en aquella grada ¡Galeano! ¡La reconche de tu madre! Y ya vuelvo otra vez Al partido Pero te lo dije, eh Te lo dije No es hijo de Giorgio No es hijo de Giorgio Está ahora mismo Está ahora mismo Galeano Que es hincha muerte de Colón Aquí en el chat Celebrándolo como un enfermo, eh Pero me está haciendo así Desde la grada Así desde la grada Me está haciendo Solo le escucho decir La reputa madre Que te parió La concha de tu hermana Hijo de la remil puta Cementerio de Canelones Calvicia La reputa madre Que te parió Está celebrándolo como un enfermo, eh Me lo juego ¡Hala! Iba a ser golazo, tíos En Argentina ha sido la única liga En la que he metido chilenas de verdad Anulando mi propia mufa Bueno, entrenamos No pasa nada ¿Cómo estamos? Hemos ganado A ver cómo vamos de goles Mira Llevo dos partidos Y estamos en la tabla de goleadores El 25 Seis goles Si meto otro hack-trick Me meto ya prácticamente Si meto hack-trick en este partido Me meto ya entre los tres primeros Me puedo meter entre los tres primeros ¿Contra quién jugamos? ¿Y cómo vamos de posiciones? Cuartos ¡Chicos contra Boca! No voy a celebrar los goles, eh No voy a celebrar Y vuelvo a la bombonera Vuelvo a la bombonera ¡Boca! Por favor Ojalá Ojalá en este partido Pueda hablar con Román Pueda ir al palco de Román Y decir Román Si quieres Cuando termine esta temporada Pago yo lo que haga falta de mi ficha Para venir a Boca Por favor Pago lo que haga falta, Román Pero fíchame Hazme un hueco Hazme un hueco en el equipo, Román Pago yo el traspaso si hace falta Pago yo Me bajo el sueldo Román, fíchame ¿Servirá este partido Contra Boca Para que haya un acercamiento Con Román Y que Román me traiga? Si marco No lo voy a celebrar, gente Este es el equipo de Boca Que tiene ahora mismo ¿Conocen a alguien? Bastante Chof ¿No? Bienvenidos Y bienvenidas Al barrio de Boca Bienvenidos A Buenos Aires Hoy estamos En uno de los templos Del fútbol Estamos en la bombonera ¡Uh! Con ustedes Lama y a mi lado González Los equipos Voy a intentar marcar Pero no lo voy a celebrar, eh Cálmense Quiero retirarme en Boca Gente Voy a hablar con el DT de Boca Un minuto Por favor, Man Haz lo posible Por dos Voy a hablar rápido Con el DT de Boca Para que me fiche La temporada que viene Es este Mister Mister Quiero volver a Boca Quiero volver a Boca Por favor Háblenlo con Román Luego intentaré hablar yo con Román El año que viene Ganamos Libertadores Y me coge Al vínculo estará retirado Están todos, eh Venga, Galeano Que vaya bien, amigo Cuidado, Boca ¡Uh! Cómo corría ese man En el Rayos Lo juro ¡Buah! Qué poco corremos ya, chicos Corremos muy poco Es que tenemos Tenemos edad ya, eh ¿Habéis visto? Eso hace dos temporadas Era puro cachao Y simple, ya Era simple Decía cachao Y ya estaba delante Del portero yo solo ¡Buf! Me está jodiendo una barbaridad Perder contra Boca, eh Os lo digo de verdad Que tiene mucho equipo, chicos Tengo que jugar en este equipo Sí o sí Pecheando Así no me va a fichar Boca, eh Hostia Qué torpes estamos, eh ¡Buf! Qué torpes estamos Contra Boca Yo creo que igual No nos han fichado Por eso Boca, eh Porque saben que Que ya tenemos cosas Es como Como Suárez Como Suárez en Nacional ¿Sabes? Fue Se fue allí A Nacional Pues porque obviamente Es donde empezó Y tal Pero Ya no era lo mismo ¿Sabes? Pues Boca yo creo que no quiere Correr ese riesgo conmigo Posición ideal para golpear Falla el pase Y lo recupera el rival Paco no te decís De la hora que pueda llegar El contraataque El balón cambia de pie Y el ataque pasa al rival Y sigue, sigue, sigue Como el de la fila ¡El gol, gol! Llegó el gol del empate Quiero volver aquí Quiero volver aquí Volvemos a ver el gol Que se origina Con ese contraataque Y la definición No era fácil Ha tenido que deshacerse De la presión rival No el cerebro Paz Hashtag paz Boca Asamogalicia Panas Segundo gol Del partido 1-1 Pero ojalá Riquelme Esté viendo esto Desde el palco ¡Uy! ¡Qué atajada! ¡Por favor! ¡Qué atajada! La metida y el portero Es que encima Ese seguro que es primo de Giorgio Tengo que jugar en Boca Sí o sí ¡Qué bien me quedaría La 10 de Boca, chavales! Tocan los locales Pero me da a mí que se están equivocando Han tenido opciones para generar peligro Pero si el pase siempre lo dan hacia atrás Pues adiós a la ocasión Pues mira Ahora que tienen el balón Veremos Si son capaces de aprovecharlo ¡Peligro, peligro, peligro! Se saca el cuero de encima Ya ha visto lo deseado ¿Tenemos algún dato más por ahí, Antonio? Mamma mía Yo no querría estar hermano En el pellejo del jugador Va, 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 va Que no tengas sentido ¡Uf! Si me la llegas a Darman Si me la llegas a Darman Le meto hasta adentro al portero Te lo juro Empate con Boca Samu Galicia Volvió a la bombonera Más de 10 años después Ojo ¿Saludo con Riquelme? ¿Va a haber saludo con Riquelme o no? ¿Saludo con Riquelme? Está mirando al palco Samu Galicia Está diciendo algo Empatamos contra Boca, chicos De posiciones Vamos novenos ¿Por qué? Porque empatamos contra Boca Si hubiésemos ganado 25, 26, 27 Nos habríamos quedado Fijaros Bueno, pues ya un poquito más Quinto, sexto Con San Lorenzo Con Club Atlético Independiente ¡Ay! Que tú fíjate 73, 73 76 78 91 Ahí arriba Una bestia parda Si sacamos a este equipo A ver La idea no es sacarlo campeón La idea es meterlo con Mebol Y el año que viene ya Jugar Libertadores con este equipo Que nos pueda llegar una oferta también ¡Hola! ¡Eh! Cancherito, eh Cancherito ya Cancherito Gimnasia Cancherito Gimnasia No mames Fuera juego, árbitro ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ya nos hemos estrenado! ¡Golazo! ¿Cómo de fuertes Gimnasia En la Liga Argentina Joder, Cribarrera Muchas gracias, tío Regalando suscripciones Cribarrera Es que le voy a dar las llaves de mi casa Te lo juro Está chalado Cribarrera está chalado Oye, Cribarrera Definitivamente Trabaja en trabajos ¡Dame! Va, chicos, por favor Joder, es que aquí hay mucha gente, tíos ¡No hay nada! Hostia, ¿hay encuesta abierta desde ayer? Elegir resultados, sí Eh... Fue empate contra Boca ¡Joder! ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcabón Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos Si les parece suficiente O si todavía quieren más Chicos, ¿qué pasa con Gimnasia? ¿Qué equipo es Gimnasia? O sea, tiene a Mbappé A Pelé A todos Gimnasia ahora Mbappé Pelé Ronaldinho ¡Qué bien! ¡Pan el cuerpo por delante Para proteger el cuero! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! ¡Coge la pelota! Oye, qué onda a Graham Potter en el Chelsea Qué onda a Graham Potter en el Chelsea Que lo están bardeando ahí todo el rato Qué bien sonaban los equipos de Argentina Gimnasia y Esgrima de la Plata Defensa y Justicia A mí es el que más me gusta, yo creo De nombre, eh Joder Me las quitan todas ¡Va, va, 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 va Por favor, por favor Es que no queda nada de cachao ya No queda nada de cachao ¡Vamos! ¡Coño! Ahora sí Ahora sí Volvió Sexolicia y volvió Chris Barrera a la vez ¿Creéis que son la misma persona? Porque nunca se les ha visto juntos ¡Por favor! ¡Sí, joder! Perdón, perdón ¡Falta! ¡Si mantiene ese nivel de juego! ¡Viene desde la banda! ¡Ah! ¡Falta! ¡Hernández! ¡Atrapa la bola! ¡Coño! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Se ha lanzado en solitario El momento está imparable! ¡Boo! Puto portero de mierda ¡Por favor! ¡Dame! ¡Cachao! Minuto 89, chicos ¿Es ahora o nunca? ¡Oh! Primera derrota con el Aldo Sibis, chicos Empezamos con dos victorias seguidas Empate contra Boca Y ahora primera derrota de Aldo Sibis con Gimnasia, chicos En el Aldo Sibis voy a estar Hasta que me llegue una oferta de equipo de Argentina Si no me retiro, me retiro en el Aldo Sibis Es decir, si me llega una oferta de Boca, River O de alguno de los tochos Me voy ¿Contra quién jugamos? ¿Cuál es CCC? CCCO El Central Córdoba ¿Cómo de grande es este equipo, gente? ¿Cómo de grande es el Central Córdoba? Si ganamos sería un victorión o no Más o menos Es club grande La gano ¡Qué buena! Chicos, este jugador está Tiene que estar retirado ya, eh Se tiene que retirar ¡Qué pitas, árbitro, por favor! ¡Ay, Dios mío! Me tiene el manía por ser jugador grande Si la meto Si la meto Cinco suscripciones de regalo Literalmente Literalmente nos quedan Yo creo Dos años de carrera Uno va a ser este Cuando termine la temporada Meternos a Libertadores Y el último Intentar ganarla Y se gane o no se gane Yo creo Voy a retirar a este jugador ya, eh Sí, me lo está Me lo está poniendo complicado La Liga Argentina, eh Yo creía que iba a llegar a ser aquí Un dios del fútbol Algo muy superior Pero No está siendo para nada eso, eh ¿Cuántas veces he metido de esos? ¿Cuántas veces he metido de esos? ¿Cuántas veces he metido de esas? Chicos Cinco suscripciones ¿Cuántos llevo? No sé cuántos llevo, eh Si fallas Beso de tres Y si es palo Beso de tres No me gusta Harro Potter Ni Graham Potter tampoco Joder Pítame la falta de antes Atención todo el mundo Porque quedan veinte minutos Está meraveando el área rival En busca de huecos Y no sacan ya los colmillos Si se tiran a la yugular Difícilmente van a lograr Cambiar el resultado Me van a cambiar Me van a cambiar seguro Me van a cambiar seguro Joder Menos mal Si hombre Si hombre Me voy a ir yo con España ahora ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a poner En transferibles del Aldo Sibi 31 años No somos tan mayores, eh Contra Estudiantes de la Plata Salimos de suplentes Salimos de suplentes ¡Boo! ¡Que me he retirado! ¡Dicen! ¡Bruh, blu, blu, blu! ¡Que me retirasen! Decían que me retirasen ¡Boo! ¿Cómo era? No, no Jugador acabado Jugador acabado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Bla, 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 bla Diego Goles es 6 partidos Joder retirado, eh, chicos Jugador acabado Diego Goles es 6 partidos Este jugador Mediocre Este jugador mediocre Diego Goles es 6 partidos ¡Dame! ¿Habéis visto qué elástica ha hecho? ¿Habéis visto qué elástica ha hecho? ¡Qué jugada para luego tirarla afuera! El pibe más fiel a Samu Galicia Acabado Ahora aquí va a meter Ahora aquí va a meter otro gol Ahora soy abuelicia Para la gente del chat Literalmente estamos a 8 del primero del Banfield Pero mira cómo va el Banfield, eh No Es el Atlético Tucumán ¡Vamos allá! ¡Boo! Es que podemos terminar de MC si queremos, eh Tenemos mucha clase Hemos perdido la velocidad Pero seguimos teniendo mucha clase ¡Vamos! Seguimos teniendo cositas Seguimos teniendo cositas, chicos Pero no es lo mismo ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Cuando no te llega ya el físico Tienes que jugar con los compañeros ya, eh ¡Eh! Árbitro Pero es que me entran a matar De verdad Roja ¿Dónde vas? Pero ¿dónde va la gente? Rafael González ¿Qué te he hecho, tío? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? Estaba aplaudiéndole además La barra brava además Aplaudiéndole por el palo ¿Qué le he hecho yo ¿Qué le he hecho yo A este equipo? ¡Pum! ¡El disparo del tigre de Bengala herido! ¡Mira! 131 kilómetros por hora ¡Jódete! Bien pitado el árbitro El final A dos goles Del Pichichi Con 13 partidos menos Sigan ladrando Sigan ladrando A ver si termino Pichichi este año Y viene Boca por mí Va contra el Arsenal ¿Es Arsenal o Arsenal? ¿Cómo se pronuncia este equipo en argentino? Me pinta la cara Me pinta la cara cualquier equipo Tu equipo no ayuda igual ya Pero man Tengo 91 de media No te digo yo que levante ellos Todos los partidos Pero coño Tengo que ser muy superior A todos los de la liga Y no me estoy notando Muy superior muchas veces ¡Ay! ¡Qué buena era! Tres míticos Vamos con los jugadores De nuestra época ¡Qué pita! ¡Literalmente ha pitado Mano del portero Me llevan detenido Me llevan detenido Me llevan detenido chicos 0-2 en 30 minutos 0-2 en 30 minutos No están fuera de juego Magnífica parada del guardameta Se está demorando Y eso nunca el vuelo en ataque Y despeje y estreme Lo veía dentro Manolo Creo que todo el público también De sangre fría El Acero no necesita Emplearse a fondo ¡Vamos! ¡El saque de esquina Valeria! ¡Sale! ¡Hernández! Estamos acabados Me está dando mucha pena Este jugador ya Pero siento que ya Ya valió verga De este jugador Ya Ya Ha tocado fondo Y a partir de ahora Todo lo que haga Va a ser tocar más fondo Voy a intentar luchar Por orgullo Por la Libertadores Pero Pero ¡Buf! Mira, mira, mira Mira que pases mi equipo Mira mi equipo El Arsenal de Sarandí Tío Me está ganando El Arsenal de Sarandí El año pasado Vengo de ganarle Al Real Madrid Y de superar a Leo Messi Y este año Me está ganando El Arsenal de Sarandí Contra el Aldo Bici ¡Ja! ¡Parenca solo yo, perro! ¡Dame! Joder Mira que pases Me mete mi portero, chicos ¿Qué pases? ¿Pero qué hace mi equipo? ¡Sin problemas! Estamos retirados Estamos retiradísimos De hecho Si me buscáis en Wikipedia Ahora mismo pone Samu Galicia Fue un exfutbolista Exitoso en Europa Que actualmente está retirado En la Liga Argentina Y lo pone tal cual Retirado en la Liga Argentina Juega pachangas con los pibes En la Liga Profesional Pero no es ni un 1% El jugador que fue Este equipo no daba más Y me cambia Encima el DT Me cambia el DT Chicos Prime Chelsea Barcelona Del Chelsea Hasta el Barcelona Fue el Prime A partir del Barcelona Pum Valladolid fue Prime Pero Prime goleador No de juego De juego ya no nos íbamos De casi nadie Era todo Mira como vamos Posiciones novenos ¿Cuántos clasifican Para Colmebol? Contra Lanús Contra Lanús Vamos allá En el Chelsea Hacía gol Desde cualquier lado En el Barça Fue súper completo Y en la Realiza Era goleador puro Tal cual Tal cual Ha sido tal cual Pero que el hijo Sea mucho más disciplinado Que él Y mucho más completo Ya están los huevos Ya tío Que me están metiendo Cuerpo Todo el puto rato Joder Me está tocando Árbitro Que no me puede tocar Venga ya Venga ya Me lleva provocando Todo el partido Todo el partido Provocándome Mira, mira, mira Contra Newell's Papá Bueno, esa es tu opinión Que es bello día Coño, Fernando Palomo Este es el de ESPN ¿No? Volvemos a jugar Contra Newell's Chicos Respeto No vamos a celebrar Goles tampoco Rajadón en rueda de prensa Que voy a hacer Mira Eso es roja Bueno Yo creo que me voy a retirar Si a final de temporada No me ha llegado Voy a retirar a este jugador Y vamos a empezar El modo carrera Como de Tella Y vamos a crear Con los 160 millones Que hemos ganado En toda nuestra carrera Vamos a crear Nuestro propio club Y vamos a intentar Dominar Europa O el continente Con ese club Vuelve Argentina Vuelve donde fuiste feliz Samu Vuelve Argentina Donde fuiste feliz Samu Vuelve Argentina Donde fuiste feliz Si es que no puedo ni tenerla Es que realmente No puedo ni tenerla Es que me están dando de hostias Todo el puto día Cada vez que tengo la pelota Todo lo bloquean Todo lo bloquean Todo se me va Vamos a perder Contra Newell's All Boys Chicos Estamos haciendo un partido horroroso Se empieza a notar ya La edad Somos un equipo muy inferior Yo no puedo hacerlo todo Yo no puedo hacerlo todo Y menos ya Con 32 años Como tenemos Con 32 años Ya Pesan las piernas Si no tienes un equipo detrás Ya no corres como antes Ya no regateas como antes Ya no eres tan veloz Y si no tienes a un equipo Mira lo que está haciendo De jugada el equipo este ahora El Aldo Sibi Como no tengas buenos jugadores detrás Mira otra vez Tiro de enmarque No lo dan Otra vez para atrás ¿Para qué he iniciado yo la contra Si otra vez para atrás? Mira que pases Cambia de posesión la pelota Va a pedir el Nada, da igual Queda un minuto Queda un minuto No puedo hacer más No puedo hacer más con este equipo 0-4 me ha metido Newell's 0-4 me ha metido Newell's Me alegro mucho por Newell's Porque fue del equipo en el que salí Pero No puedo perder 0-4 tío No es serio perder 0-4 Y me cambian encima Dos, tres, cuatro partidos quedan Quedan cuatro partidos Para terminar la temporada Chicos Cuatro partidos Para terminar la temporada Uno de los mejores del mundo Yo creo que no 31 años 91 de media 6 primeros libertadores Y 6 segundos Vamos Del 7 al 12 Eh Sudamericana Por lo que me estáis diciendo ¿No? Miren todo el dinero que tenemos Todo esto Lo podemos usar Para crear nuestro propio equipo Ser presidente IDT a la vez Y director deportivo Ser todo Y crear el próximo equipo campeón Pero crearlo desde abajo Crear un equipo nuevo Con el nombre que nosotros creamos Con el escudo que nosotros queramos Y Crear una bestia De ganar Intentar traer A jóvenes promesas Intentar traer A jóvenes Proyecciones del fútbol A los mejores ojeadores E intentar sacar A un equipo campeón Que sea una mezcla De estrellas Y que sea una mezcla De gente joven 141 millones de euros Tenemos Para invertirlos En nuestro equipo De momento chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Este episodio Modo carrera Si te ha gustado Ya sabes Dar al like Suscríbete Compártelo con gente Para que llegue a más Coméntame Que se puede mejorar o no Coméntame Nos retiramos Al final de esta temporada Intentamos ganar Colmebol Aunque sea Una o dos temporadas más Puedenlo abajo en comentarios Y como siempre te digo Te quiero mucho Pasa buen día Chao, chao Y como siempre te digo